¿Qué es el Instituto de Profesores Artigas? Los paros, las huelgas, las ocupaciones no son el camino, porque una minoría no puede afectar el derecho a la educación y al trabajo de tantos otros. Y lo que es más importante, no pueden ni van a frenar la transformación educativa que el país necesita y que estamos empeñados en concretarlo. Los estudiantes del IPA quieren que los dejemos pintar la fachada y hacer el enchastre que hicieron de un edificio público, dilapidando miles de recursos que la gente pone para tener en medianas condiciones a nuestros edificios públicos. Yo le pregunto a la gente, ¿está bien que los estudiantes del IPA enchastren y vandalicen las fachadas del IPA? Le dijimos que no. Los estudiantes del IPA también quieren, o de otros institutos, que saquemos al presidente del CFE. Bueno, nosotros les decimos que no, porque nos parece que está muy bien. Los estudiantes también pretenden que no avancemos en esta transformación porque quieren deliberar durante todo el 2023. Nosotros les decimos que no, porque entendemos que hay un proceso de discusión que viene de hace muchísimo tiempo, años diría, en varios de estos aspectos. Y la formación de los maestros y de los profesores no admite espera. Y nosotros estamos empeñados en que los maestros y los profesores tengan el título universitario. Y para tener título universitario tenemos que cambiar la formación. Dispuestos a que nos traigan propuestas. Por ahora no las tenemos. Dispuestos a que nos traigan propuestas.